Actualidad, actualidad, CUT. Obert Dorado, director del Departamento de Investigación y Proyectos de la Central, habla en esta emisión de Actualidad CUT. La Central Unitaria de Trabajadores CUT en la coyuntura viene jugando un papel muy importante en términos de defender el trabajo de sentido y digno. En particular nuestras actuaciones se están dando con la presentación de la agenda legislativa al Gobierno Nacional y obviamente también participando en la Comisión Nacional de Concertación frente al salario mínimo, donde efectivamente se vienen trabajando con unas subcomisiones y obviamente esperamos que en este proceso de reivindicaciones de los trabajos y trabajadoras entremos en un punto clave y es mejorar condiciones materiales, económicas y de vida a los trabajadores en Colombia. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a toda la estructura de los poderes del Estado a asumir el trabajo decente y el trabajo digno como una conducta de comportamiento en el Gobierno del Cambio.